La tormenta que cayó la tarde del miércoles sobre la zona metropolitana dejó nuevamente inundados los pasos a desnivel de los arcos del milenio, también el de Inglaterra y Niños Héroes, además de los ubicados en federalismo y el de 8 de julio al cruce con Washington. Bomberos de Guadalajara tuvieron que cerrar el paso de los vehículos mientras bajaban los niveles de inundación. También se reportaron árboles caídos sobre Lázaro Cárdenas en el cruce de Colón y otro más sobre el cruce de la calle Olmos, además de inundaciones en vía pública en la zona industrial y en la colonia San Carlos con niveles de hasta 50 centímetros. En Zapopan, las autoridades reportaron inundaciones en la avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol, donde dos vehículos quedaron varados y sus tripulantes fueron rescatados por bomberos de Zapopan. Otras zonas con inundaciones fue Guadalupe y Clutier, Patria y Beethoven y López Mateos al cruce con Cubilete. Tras la precipitación que duró aproximadamente 40 minutos, las autoridades reportaron saldo blanco y solo daños materiales en vehículos inundados. Señal informativa, Henry Saldaña.